Creo que hay muchas anomalías, no una, muchas, en el caso particular de San Dimas, en general de los 39 municipios, casi todas las cuentas traen observaciones. Las observaciones no quiere decir que ya vayan a satanizarlo por eso, son cuestiones que las pueden ir solventando, hay margen, hay tiempo, pero hay unas que definitivamente van a ser difíciles. Hay observaciones económicas, hay observaciones en cuanto a obra, señalaba que se hizo y no se hizo, o se señala un tipo de obra y es otra. Hay irregularidades de nuestro interés, pero particularmente en alrededor de 13 municipios va a haber revisiones más profundas, hay marcadas ya observaciones fuertes. Y de manera muy particular en mi distrito, el caso de San Dimas, que ya es recurrente, porque cuando el presidente, en aquel entonces Alejandro Gurrola, pues hubo un cuestionamiento posterior a que terminó, de 8 y medio millones, y después a quien le entregó, Cecilio Rodríguez, digo recurrente porque los dos, Cecilio Rodríguez, 11 y medio. Entonces, eso es una situación incorrecta. Nosotros como diputados, somos la instancia que dictaminamos de acuerdo al informe que nos rinde la entidad de auditoría superior. Entonces, aquí vamos a observar, vamos a determinar si pasan o no pasan esas cuentas públicas, de acuerdo al informe que nos haya dado la auditoría. De antemano yo puedo decir que por lo menos 11 o 13 municipios tienen muchos problemas.